Tres minutos para su participación. Adelante. Muy amable. Muy buenas tardes a todos, diputados y diputadas, integrantes de esta comisión. Me presento. Mi nombre es Alejandro de Jesús Mora Castillo, abogado, licenciado en la carrera de Derecho, agresado de la Universidad de Quintana Roo, padre chetumaleño, nacido en Chetumal. Toda mi vida profesional he desempeñado en esta ciudad. En mis orígenes siempre me he dedicado a ejercer el derecho de la mejor manera posible y transparente. Desde mis inicios y cuando iniciamos con el tema de transparencia, ejercí siempre con esa mentalidad de servir a la gente y acercar esta garantía constitucional a los ciudadanos. He pasado desde varias áreas, secretaria de gobierno, subsecretaria de asuntos jurídicos, dirección general de notarías, IFECRO, y actualmente me desempeño en la dirección jurídica y acceso a la información de la Secretaría de Turismo. Para mí el tema de transparencia es muy importante. Soy un apasionado de los temas constitucionales. Y el acceso a la información, lejos de lo que está en la normatividad, es un derecho humano. Y el derecho humano está regulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos Humanos y del Hombre, y está contemplado en el artículo 6º de la Constitución Política de nuestro país, así como su correlativo en nuestro Estado. El hecho de que esta garantía constitucional, como lo dije, es un derecho humano, esté reflejada en estos documentos, en estos cuerpos legales, pues permite a la ciudadanía acercarse y ejercer esta garantía. Bueno, hoy por hoy, el tema de las instituciones tiene esta gran finalidad, este gran reto de acercar y hacer efectiva este derecho a la gente. Considero que actualmente tenemos muy buenas leyes, pueden ser perfectibles, porque sí hay deficiencias en ellas. El hecho de que las que están hoy tienen algunas consideraciones, ha avanzado mucho, de manera internacional y nacional, estatal, se ha avanzado mucho en el tema de transparencia, existen los mecanismos para acceder a la gente, la información. Sin embargo, pues hay algunas cuestiones que están pendientes de poder solventarse. Asimismo, considero que el tema de transparencia puede acercarse a los pequeños, a los niños. ¿Por qué? Porque la cultura de transparencia empieza desde casa, empieza desde los hogares, y es algo que hemos percibido. Una propuesta para que la garantía o el derecho humano de acceso a la información sea eficaz, podría firmarse convenios de colaboración entre el Instituto y la Secretaría de Educación, a fin de que sea una materia en la educación básica, pudiera ser en el cuarto, el quinto o el sexto año de primaria, para que los niños conozcan qué es la transparencia, porque es todo un andamiaje, se dice fácil, pero hay un gran capítulo atrás de ella. El hecho de que se acerque el rubro de transparencia a nuestros pequeños, pues permitiría conocerlo. Desafortunadamente, no todos tienen una computadora, no todos tienen un teléfono, no todos tienen internet, y el hecho de que desde pequeños sepan de esta garantía, pues permite que la sociedad sea más informada, y una sociedad más informada, pues es más participativa. De manera tal que yo estoy aquí, precisamente, pues ratificando mi deseo de participar en este proceso, y de ser un aspirante firme al cargo de comisionado, vuelvo a decir, es una vocación para servir y proteger este derecho constitucional que tenemos los mexicanos. Por mi parcería, esos son los motivos. Muchas gracias, licenciado Mora. Diputadas, diputados, alguien que quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, yo quisiera realizarle una. ¿Cuáles son las fortalezas dentro de su experiencia laboral, de su experiencia profesional, que considera que contribuirían al logro de objetivos de este órgano garante? Bueno, pues mire, afortunadamente el hecho de estar como enlace de transparencia me permite tener la experiencia para poder llevar el cargo a buen rumbo. Aún ahora, mi experiencia profesional, y como dije, soy un apasionado de los temas constitucionales, y el hecho de que el instituto garantice el acceso a esta prerrogativa constitucional, pues es algo muy, muy, muy importante. Yo considero que en la medida que tengamos los controles constitucionales para que los ciudadanos se acerquen y tengan todas las herramientas para tener la información de forma segura, transparente y perfecta. Muchas gracias. ¿Algún diputado? Diputada Durán, adelante. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Esta pregunta se la estoy haciendo a todos los aspirantes. Toda vez que la designación pasada causó mucha polémica y controversia respecto a las decisiones de las y los diputados que integramos esta legislatura. Con base a esto, ¿cuál es tu opinión respecto de ese momento, del procedimiento de ese momento? ¿Qué es lo que te incentiva a ti hoy a inscribirte? ¿Y cuál es el mensaje que se le pretende enviar a las y los ciudadanos de Quintana Roo respecto al tema de transparencia? Sí. Deja una experiencia, una enseñanza, el proceso anterior, necesariamente hay que reformar la ley actual, porque no prevé el término para decidir el momento en el cual se debe designar. Ese es un vacío que tiene la ley y hay que hacerlo lo más pronto posible para que quede de manera transparente, porque no prevé el tiempo en el cual la legislatura debe decidir. Ese es uno. Lo otro, el motivo, me encanta servir, me encanta ser funcionario público, tengo más de 20 años de trayectoria en los puestos de Estado, pues he tenido un comportamiento tachable, buenas, muchas gracias, buenas credenciales, y pues para mí es una oportunidad igual de poder estar al frente de un tema tan importante que lo es los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Diputado Villatoro, adelante. Bueno, compañero Alejandro, ¿verdad? Correcto. Alejandro de Jesús Mora Castillo. ¿Cuál es tu utopía? Perdón por… En el sentido de que al ser comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, yo creo que tú sueñas con un Estado en donde sus habitantes sean todos honestos, transparentes, sus entidades públicas, bueno, y también las entidades privadas. ¿Cuál es tu utopía en ese sentido? De entrada, la transparencia es una obligación. El hecho de tener un cargo, manejar un recurso público, y sea cual sea tu condición como sujeto obligado, tienes la obligación de ser transparente, necesariamente, hay sanciones si no es así. El tema de la transparencia, yo considero que las instituciones en todo el país necesitan revalorizarse porque la gente ha dejado de creer, seamos sinceros. Entonces, hay que… cada institución debe hacer un análisis interno de sus debilidades y fortalezas, y a partir de ahí tomar decisiones. El Instituto de Transparencia ha hecho un buen trabajo, sinceramente tiene muy buen personal profesional dedicado, eso me queda muy claro. Sin embargo, hace falta un poco más para acercar a la gente el acceso a la información. Muchas dependencias varían, los números, hay dependencias como la CFE Plan que van a tener más información por el tema de recursos, otras más técnicas. Sin embargo, el tema de transparencia es muy amplio, hay muchas ramas, hay muchas disciplinas que se pueden explotar que no están bien explotadas. Ahora con la pandemia yo creo que los niños en casa están tomando clases y pues tendrán espacio o tiempo para explorar el tema de… algunas materias que ellos deseen explorar, ¿no?, por la naturaleza en la que están pasando. Entonces, para mí es importante que si el recurso público se le otorga o se le da manos de un particular cuando maneja el recurso o de una institución, hay que comprobarlo, hay que hacer efectiva esa rendición de cuentas que hoy en día exige la sociedad y es una obligación, como dije, está en la norma. Bueno, te pregunté esto porque estoy leyendo la obra de Utopía de Tomás Moro, ¿no?, que él se imaginaba un Estado donde todos los seres humanos fueran honestos y que la honestidad te podía conducir a la felicidad, ¿no? Si viniendo de un proceso de desgarramiento social, podría decirse, ¿verdad?, de destrucción de un tejido social, entonces yo pienso que los servidores públicos, estén donde estén, deben de tener, a mi juicio, una utopía, un sueño, un ideal, causas, pues, que le acompañen para poder desempeñar de manera exitosa su función, ¿no? Éxitos, compañero. Ok, gracias. Muchas gracias, diputado Hernán. Pues le agradecemos mucho su presencia y participación en esta convocatoria. Gracias, buena tarde.